Con el objetivo de eficientar el presupuesto asignado al Poder Legislativo, el Comité de Administración dio a conocer que a partir del 1 de febrero se suspenderá el apoyo destinado para viáticos, vales de gasolina y planes de telefonía celular, ahorros que serán destinados para actividades de gestión. Con esto, el rubro de gestión que asciende a 65 mil pesos para los 25 legisladores de manera mensual tendrá un incremento superior a los 11 mil pesos, informó el diputado Juan Carlos Sánchez García. Estamos de inicio ya suprimiendo lo que es el apoyo a gasolinas, el apoyo a telefonía celular, para que ese recurso pueda disponerse para la gestión de los programas sociales de los 25 diputados que componemos esta 62ª legislatura. Son 11 mil 300 pesos mensuales que se consideraban para ese rubro y bueno, pues cada diputado seguirá sirviendo. Sabemos que hoy los recursos son muy limitados, pero para su gestión en sus respectivos distritos o con sus respectivos representados. Estas medidas de austeridad fueron pensadas para mejorar la atención a la ciudadanía. Sí, ya se les platicó a los integrantes de la Junta y bueno, pues ellos le pasaron la información a sus bancadas, a sus fracciones. Ya lo platicé igual con los representantes de partido y que a partir del mes de febrero ya no contarán con ese recurso, con ese rubro, más si van a poder destinar ese recurso para sus propias gestiones. Además, se prevé una revisión en las diferentes áreas del Poder Legislativo para generar más ahorros. La austeridad, como revisando el servicio de telefonía, que tenemos un servicio muy caro, ya vino el gerente para que platiquemos cómo sea más eficiente y ver los planes si están en el mismo tenor del costo. Y así como eso, bueno, pues todo lo que más podamos lo seguiremos haciendo inmediatamente. Puntualizó que con estas medidas se busca que se mejore la atención en cada uno de los distritos que representan. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.